No me pidas hoy una canción de amor No me pidas hoy una canción de amor solo No me pidas hoy una canción de amor Si te hubieras acercado antes a mi corazón No me pidas hoy una canción de amor De tu locura mi paranoia No se ridícula esta historia Lo mejor es que alguno de los dos cambie No me pidas hoy una canción de amor solo No me pidas hoy una canción de amor Nuestro cuerpo bien pegado Nuestro México gastado Lo mejor es que alguno de los dos cambie No me pidas hoy una canción de amor solo No me pidas hoy una canción de amor No me pidas hoy una canción de amor No me pidas hoy una canción de amor Por ese amor en contracorriente Por este amor que nadie entiende No me pidas hoy una canción de amor 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 Por este amor que nada pretende, por este amor que pique se extiende Por este amor que nace del tiempo, por este amor que a veces ni yo mismo lo entiendo Y juega como si fuera un niño, con cara de piño, al gato y al ratón Y a veces se me muestra desnudo, tan frágil y puro, que equivocarme lo dudo Y a veces me lleva tan lejos, donde nunca he estado A veces se me pierde y vuelve al rato, entre cálido y frío, este amor es tuyo y mío Y a veces me confunde el cielo, con la tierra, a veces no sé si va o ya Regresa entre cálido y frío, este amor es tuyo y mío Y a veces me lleva tan lejos, donde nunca he estado A veces se me pierde y vuelve al rato, entre cálido y frío Este amor es tuyo y mío, este amor es tuyo y mío Y a veces me confunde el cielo, con la tierra, a veces no sé si va o ya Regresa entre cálido y frío, este amor es tuyo y mío Y a veces me confunde el cielo, con la tierra, a veces no sé si va o ya Ya regresa entre cálido y frío, este amor es tuyo y mío No sé qué pasa que no puedo dormirme sin pensar en ti No sé qué pasa que no puedo estar sin mirar atrás Se me va la vida esperando Que los ángeles del destino te traigan aquí Eres inolvidable, inolvidable, inolvidable como tu calor, como tus besos, como tu amor Inolvidable como lo que no se puede olvidar Tanta esperanza, llevarte siempre adentro Tanta esperanza, buscarte siempre afuera No solo ayer, también mañana Mientras los años van creciendo junto con mi soledad Eres inolvidable, inolvidable como la verdad Inolvidable como tu calor, como tus besos, como tu amor Inolvidable como lo que no se puede olvidar Escúchame, le he ofrecido al cielo El trozo que me guardan Para que el tuyo sea mayor Eres inolvidable, eternamente mayor Eres inolvidable, inolvidable como la verdad Inolvidable como tu calor, como tus besos, como tu amor Inolvidable como tu calor, inolvidable como lo que no se puede olvidar Inolvidable como lo que no se puede olvidar Inolvidable Inolvidable A EDT Como yo te deseo A EDT Na, 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 como yo te adoro Na, 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 como yo te deseo Na, 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 como yo te adoro Na, 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 na Hay cosas bailan en mi pecho, el calor no se dispersa, amor Oye nena, te quiero besar, de los pies a la cabeza, amor Me vengo estando con un robo hambriento y la luna suelta el llanto En tu vida tendrás a sonar, siento que me ahogo en tu suelo, debe ser Se hace yo, yo te quiero Se hace yo, yo te quiero Un amor solo muy abrigado, es el popin popin de tu corazón Un amor solo muy mexicano, es el popin popin de tu corazón Me vengo estando con un robo hambriento y el calor no se dispersa, no se dispersa, amor Me vengo estando con un robo hambriento y el calor no se dispersa, no se dispersa Me vengo estando con un robo hambriento y el calor no se dispersa, 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 no se dispersa Me vengo estando con un robo hambriento y el calor no se dispersa, 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 no se dispersa Te deseo, ajá, ajá, ujá, yo te quiero Te deseo, ajá, ajá, ujá, yo te quiero O chiquitere O chiquitere O chiquitere O chiquitere Cuando me estoy guisando la cena en la cocina o si me estoy fumando unos puritos en la playa o si me estoy haciendo frente al espejo la raya oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así O chiquitere 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 Cuando me estoy guisando la cena en la cocina o si me estoy fumando unos puritos en la playa o si me estoy haciendo frente al espejo la raya oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así. ¡Suscríbete al canal! 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 Saberás que son más grandes nuestras ganas de luchar Palabras de un lenguaje nuevo que he construido para nosotros Para el amante perseguido que tiene que esconder su voz No, 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 no Cuando decidas aprenderlo no habrá silencio No te hará falta usar la voz para romperlo Si tú me miras me hablarás Si tú me miras me hablarás Yo me seguiré negando pase lo que pase A exponer mi corazón en este escaparate Y si tú me miras Si tú me miras nos amaremos en la justa oscuridad En la trastienda que me ha visto suplicar Palabras de un lenguaje nuevo que he construido para nosotros Para el amante perseguido que tiene que esconder su voz No, 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 no Cuando decidas aprenderlo no habrá silencio No te hará falta usar la voz para romperlo Si tú me miras me hablarás Si tú me miras me hablarás Si tú me miras Si tú me miras me hablarás Who she does, yes she does And if somebody will love me like you do with me Who she does, yes she does Don't let me down Don't let me down Don't let me down Don't let me down Nobody ever loved me like she does Who she does, yes she does And if somebody will love me like you do with me Who she does, yes she does Don't let me down Don't let me down Don't let me down Don't let me down ¡Suscríbete al canal! 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 Luna, tú que lo ves Dile cuánto es que sufro Luna, dile que vuelva Porque ya hice mucho Tú que sabes en dónde estás Acariciar con mi amor Dile que eres a quien yo más, más quiero Tú que sabes por dónde vas Ilumínale con tu luz Su sendero, porque quizás No es bueno No es bueno Quizás no es bueno Y dime que lo quiero No es bueno 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 Dándole vuelo a nuestro amar No es bueno 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 Quiero estar siempre cerca de ti No es bueno No es bueno No es bueno What, what, what chiquetere Oigo que sale desde dentro de mí Babao, 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 babao Bua Y una musiquilla que suena canción Chiquetereteretereter Sai privaba o buba Chica鳳 Té 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 Té, Chica鳳 Té 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 Té. She normalizá. Una musiquilla que suena tal que así Babao Cuba Oigo que sale desde dentro de mí Tere tete tete tere Tere tete tera Cibriva a baú Chiquitere, chiquitere, chiquitere Chiquitere. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me quedo una oportunidad Sé que aún no es tarde Para recapacitar Sé que nuestro amor Es verdadero Ay, con los años Que me quedan por vivir Demostraré Cuánto te quiero Sé que nuestro amor Es verdadero Y con los años Que me quedan por vivir Demostraré Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 El viento se ha calzado sus guantes de piel Se entretiene con mi pelo Bebo el agua que viene conmigo Yo estoy estancado en tu reflejo Solamente de ti, gota a gota Solamente de ti, veneno y sed Llegaré solo hasta alumbra Nada que puedo perder Me atreveré, cuento un paso más No, no soy como tú ¡Gracias por ver! A un minuto de ti, voy detrás de ti A un minuto de ti, te seguiré Voy a ver, braceré, 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 braceré Solo hasta alumbra, nada que puedo perder Me atreveré, cuento un paso más No, no soy como tú No, no soy como tú Amando estoy cambiando Amando estoy cambiando ideas, puntos de vista y opiniones Analizando tus silencios y tus posibles emociones De frente a una filosofía existencialmente tuya Poniendo en crisis objeciones Y compartiendo abstracciones Nuestro bello y gran amor Nuestro más extremo sentimiento Imprevisibles reacciones Indefinible unidad Nuestro bello y gran amor Nuestro más extremo sentimiento No, no Un pensamiento Un pensamiento es una fruta ¿Por qué comerla entera sola? Y no concibes la mitad Que unirnos es la eternidad Yo mantendré las posiciones Que nos sostiene el pensamiento Jocando con el intelecto Por demostrar lo que vendrá Por demostrar lo que vendrá Nuestro bello y gran amor Nuestro más extremo sentimiento Imprevisibles reacciones Indefinible unidad Nuestro bello y gran amor Nuestro más extremo sentimiento Oh, no Nuestro bello y gran amor Nuestro más extremo sentimiento No, no Nuestro bello y gran amor Nuestro más extremo sentimiento Te mueves como esas estrellas que solo giran en sí mismas Es bello el narcisismo en ti, mas te convoco una promesa Que mantendré por mi palabra la soledad de una semana De devoción y castidad, y sin hablar Nuestro bello y gran amor, nuestro más extremo sentimiento Imprevisibles reacciones, indefinible unidad Nuestro bello y gran amor, nuestro más extremo sentimiento Nuestro bello y gran amor, nuestro más extremo sentimiento Nuestro bello y gran amor, nuestro más extremo sentimiento Nuestro bello y gran amor, nuestro más extremo sentimiento He andado sin destino, sin cariño y sin amor He probado el gusto amargo, de tristezas y dolor ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? He tenido compañía de mis amigos de verdad Y hasta mi perro ladra fuerte para espantar la soledad ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo vives? ¿Dónde te encontrarás? ¿Quién te llevó de mí? ¿Con quién estás ahora? ¿Y quién en el teléfono Te suele hablar de amor? ¿Quién es que te enamora? ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? Hoy yo encontré tu nombre en mi corazón Por más que trato de olvidar Por más que trato de olvidar Vive en mi pecho esta pasión ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Tú cómo vives? ¿Quién toma mi lugar? ¿Quién te hace sonreír? ¿Y por quién es que lloras? Dime ¿Quién te consuela hoy? Si sola ya no estás ¿Quién te pregunta ahora? ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? El tiempo no pasó jamás Nada cambió Estoy aquí, todo es igual ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? Yo vivo solo sin tu amor El tiempo pasa ¿Y yo qué haré? No te olvides ¿Y tú cómo estás? El tiempo no pasó jamás Nada cambió Todo estoy aquí Todo es igual No te olvides No te olvides Lo que estás diciendo ¡Gracias! 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 No sé si fue la inmadurez o acaso timidez Tal vez fue miedo a estar enamorado hoy A fuerza de valor reconocí mi error Y he comprendido que estaba equivocado Vuelve, oh vuelve Sin rencores te lo estoy pidiendo Ven que aún nos queda tiempo Dime lo que quieres que haga Oh, abrázame otra vez Y hagamos el amor hasta mañana Dime lo que quieres que haga Oh, y cálmame la sed ¿No ves que tengo el corazón en llamas? Estoy cansado de volar Amando sin amar Y de buscarte en cada madrugada Tú, no puedes ocultar Auténtica verdad Que te hago falta Que no me has olvidado Vuelve, oh vuelve Sin rencores, sin rencores Sin rencores te lo estoy pidiendo Ven que aún nos queda tiempo Dime lo que quieres que haga Oh, abrázame otra vez Y hagamos el amor hasta mañana Y hagamos el amor hasta mañana Dime lo que quieres que haga Oh, y cálmame la sed No ves que tengo el corazón en llamas Ay, amor Ay, amor Esta es la oportunidad De acabar con este juego En vez de estar sufriendo Dime lo que quieres que haga Oh, abrázame otra vez Y hagamos el amor hasta mañana Dime lo que quieres que haga Oh, y cálmame la sed No ves que tengo el corazón en llamas Dime lo que quieres que haga Oh, abrázame otra vez Y hagamos el amor hasta mañana Dime lo que quieres que haga 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 Ahora estoy perdido ¿Qué voy a hacer? Ya sé que lo normal es dejarse llevar Por otro rayo de luz Lo intenté Mas te juro no es lo mismo Si no estás tú Es mi corazón Y aún tiene la razón Se vuelve loco cada vez Que te senté llegar Creí que era pasión Sin alma, sin valor Mas lo que siento yo por ti Es amor Lo que siento Lo que siento Ahora lo sé Es amor Lo que siento Lo que siento Por fin ya lo sé Es amor Trato de ser feliz Y no pensar en ti Pero me sale muy mal Cada vez Es peor Ahora estoy perdido ¿Qué voy a hacer? Es mi corazón Quien tiene la razón Se vuelve loco Cada vez Que te siente llegar Creí que era pasión Creí que era pasión Sin alma, sin valor Más lo que siento Más lo que siento Por ti Es amor Lo que siento Lo que siento Ahora lo sé Es amor Lo que siento Lo que siento Por fin ya lo sé Es amor Es amor Gracias por ver el video. 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 Gracias.